Hola amigos una vez más bienvenidos a nuestro canal, hoy les traemos esta solución al gran inconveniente que van a tener todos al actualizar a Mac High XRAM, es que el Final Cut Pro no se abre, la versión 10.3, miren, no se abre, entonces para solucionar este problema tenemos que abrir una carpeta, y nos vamos a aplicaciones, le daremos a nuestro contenido del paquete, content, macOS y este programa lo abriremos, tenemos que observar que es una de esta abriendo al final, y depende de la manera de su computadora, entonces esto ha sido el vídeo de hoy, por aquí pueden ver que ya tenemos 5K, pero es preferible dejarlo en 2K, entonces lo vamos a dejar ahí y espero que este pequeño tutorial les ayude a lanzar el problema, nota a otro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!